Hola que tal cracks o bros, no se como les gusta mas que les diga, déjamelo aqui en los comentarios Como ya leyeron el titulo del video, hoy vamos a hablar acerca de FIFA 21 para Nintendo Switch Que podemos esperar de el, que es lo que se ha filtrado, que es lo que se sabe He estado investigando y yo tambien ya tengo mis conclusiones, tengo algunas opciones de lo que pueda pasar Pero primero vamos con el intro Bien, voy a ser muy objetivo para empezar, que es lo que yo espero Y que es lo que pienso que va a pasar con FIFA 21 para Nintendo Switch Va a salir, yo creo que si, si va a salir Que versión vamos a obtener, otra edición legado o una edición completa Sinceramente, yo siento que van a sacar otra edición legado FIFA 20 para Nintendo Switch no ha vendido como ellos esperaban Ya sabemos el por qué, no me voy a poner a explicar que es Porque pues le falta mucho, no tanto por lo gráfico, sino le falta mucho contenido No es un juego completo, nos han dejado morir a un lado Por ejemplo, con la ultima actualización de Copa Libertadores Nos dejaron a un lado Y eso es algo que a ellos no les costaba nada meter Osea, porque ya estaba la Champions League Simplemente era meter el DLC de la Copa Libertadores No se por qué, que paso El juego ha sido muy criticado Y eso parece que no le ha gustado a Esports Pero a mi se me hace algo muy malo Porque al final de cuentas, ellos fueron los que decidieron sacar este juego No completo para Nintendo Switch Y todavía se quejan de que nosotros no nos guste tanto O nos quejemos O lo califiquemos muy bajo Es por eso que pienso que ellos van a sacar otra edición de FIFA 21 Legacy Edition No me gustaría, obviamente no me gustaría Pero es lo que yo pienso, es lo más seguro que va a pasar Yo ojalá me equivoque Ojalá me equivoque No quiero, no quiero que saquen otra edición legado Quiero que nos den una entrega mucho mejor Ojalá se dieran cuenta que de verdad hay muchos usuarios que nos gustan FIFA y Nintendo Pero queremos una entrega mejor Con una mejor entrega Tal vez no gráficamente Pero con el contenido completo Eso es lo que al menos yo quiero O sea, no sé qué les cuesta, por ejemplo En Ultimate Team Que es lo que más jugamos Meter lo de temporada Que eso es algo que para mí es nuevo Porque apenas agarré el FIFA de Play Y objetivos de diarios Tener objetivos diarios Poder conseguir cartas para poder lograr unos sobres de leyenda Bueno, icono, como quieran llamarlo O sea, tener la posibilidad de jugar Squad Battles ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba meter Squad Battles? O sea, gráficamente les afectaba en el juego Todavía Food Champions Yo podría creer que a ellos les podía costar por los servidores O yo qué sé, ¿no? Pero aún así es algo que me gustaría ver en Nintendo Switch Un Food Champions, sinceramente Pero para empezar, ok No voy a pedir mucho No voy a pedir mucho Pero un Squad Battles Y un Division Rivals ¿Por qué? Porque en Nintendo Switch somos menos Obviamente el mercado es carísimo Porque pues no hay muchas cartas Y Messi vale un millón Y no sé Y obtener monedas es muy difícil En cambio en Play, en Xbox Puedes jugar Division Rivals La temporada, lo de temporada Que es como en Fortnite Que te dan sobres y cosas así Te ayuda muchísimo El Squad Battles te ayuda muchísimo Y aparte el Food Champions te ayuda muchísimo O sea, hay mayor cantidad de ingreso Y así uno disfruta más el juego, sinceramente En cambio, FIFA y Nintendo Switch Lo dejaron como un FIFA 16 Donde pues no hay nada de eso Y ganar monedas es muy difícil Muy, muy difícil, de verdad Con temporadas es muy difícil, ¿no? Porque pues ganas Aunque ganas la temporada Te ganas unas 6 mil, 7 mil monedas Y con eso, ¿con qué te alcanza? Para nada O sea, de verdad FIFA Ultimate Team de Nintendo Switch Tiene mucho que mejorar ¿Y tiene con qué? O sea, no estamos pidiendo Al menos en mi caso, no sé Tú des tu comentario acá abajo No estamos pidiendo que de verdad Una mejora gráfica La verdad No me importa No me importa la mejora gráfica Simplemente queremos el juego completo Tener esa sensación De poder ganar más monedas Obtener mejores jugadores Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Hablando de Ultimate Team Que agregaran pues todos los modos completos Sinceramente No es algo que demande potencia O sea, simplemente se agregarán los modos Pues como el de la Copa Libertadores ¿Por qué no lo agregaron? O sea No sé O sea, no sé qué piensan con Nintendo Switch Yo creo que piensan que pues como no vendió A la gente no le gusta, ¿no? Pero si no vendió Es por ellos mismos Es su culpa de ellos Por no darnos una entrega completa La gente no es tonta Y se da cuenta, ¿no? Dice Pues es lo mismo FIFA 19 Que el 20 Hasta el 18 es lo mismo Para mí el mejor FIFA de Nintendo Switch Fue el 18 ¿Por qué? Porque fue el primero Agregaron en el Mundial Fue muy divertido No sé Eso me gustó muchísimo Esperemos que de verdad El FIFA 21 mejore mucho Mucho Pero Sinceramente lo dudo Lo dudo porque E-Sports es Ya saben ustedes O sea No sé qué les pasa, ¿no? Estamos hablando gráficamente, ¿no? Yo la verdad no espero un cambio gráficamente Yo simplemente quiero los modos completos Pero E-Sports Estaba leyendo un artículo Cuando sacaron el FIFA 20 ¿Qué fue lo que dijo Uno de los creadores? Ahí les va No diría que es el final Necesariamente para Switch No sabemos qué de para el futuro Siempre tratamos de trabajar sobre Switch Como dispositivo para nuestros juegos Y hacemos lo que podemos Con la potencia que nos da el dispositivo Y creo que Esa filosofía debe prevalecer Lo que pase en el futuro No lo sabemos Potencia Potencia en Nintendo Switch Muchos dicen que no aguanta el FIFA No lo sé No sé si la aguanta Yo no le estoy pidiendo potencia Pero La verdad voy a dejar aquí The Witcher 3 Todos los juegos que ha hecho Vestedac Los Wolfstein Que el Doom No lo sé O sea No entiendo por qué No podrían optimizarlo Pero bueno Eso ya da para otro video No sé Deja aquí en el comentario ¿Qué opinas? Acerca de eso Del poder de la Switch Para poder correr FIFA Simplemente voy a decir The Witcher 3 Y los juegos de Vestedac Que es Doom Y Wolfstein Que son muy buenos juegos Muy buenos ports Sé que no se ven igual Que en un Xbox O en un Play Pero se ven bastante bien Pero continúo diciendo Que no me importan No me importan los gráficos Simplemente queremos Un modo completo Por ejemplo Aquí en Play 4 Tienes el Clubes Pro Es algo muy padre O sea Es algo muy padre Imagínense Aquí nosotros Como comunidad ¿No? Crear un equipo Entre nosotros En Nintendo Switch Cada quien crea Su personaje Y jugar Contra otro equipo De 11 jugadores O sea Eso está muy padre ¿Por qué no lo meten? No lo sé O sea De verdad Podrían hacerlo Con los gráficos Que tiene el Switch Yo no tendría Ningún problema Obviamente Sabemos que no metieron El camino Y bueno Es algo que Mucha gente les gustó Porque imagínense Jugar el camino En portátil Impresionante Sería muy padre Ahora por ejemplo Volta El modo Volta También que es lo nuevo O sea No creo Yo no creo Que lo metan En la Switch Porque estamos hablando Que tendrán que poner El mismo motor gráfico Y para empezar Andamos mal Es un modo juego padre Pero la verdad Para mí No No está muy chido O sea Prefiero Yo es que me gusta más Jugar Ultimate Team Y temporadas Y todo eso ¿No? Modo Carrera Ok El modo Carrera No está mal Pero sabemos que no tiene Las cinemáticas Que tiene Y sabemos que es difícil Así que ahí yo no puedo Pedirle mucho No puedo pedirle Cinemáticas Podríamos pedir cinemáticas Como las gráficas Que tiene Pero pues Es un poco difícil Así que no me voy a adentrar Mucho en este tema El modo Carrera Me parece que está Pasable Está bien No está mal Me gustaría que tuviera Sus cinemáticas Claro que sí Pero bueno Ok No nos vamos a poner Muy pesados O sea En lo que deberían de mejorar Todo el mundo juega Ultimate Team 2 Todo el mundo juega Ultimate Team Meternos el Ultimate Team Completo Darnos nuestro FUT Champions A los de Nintendo Switch Dárnoslo A nosotros Lo que te decía Squad Battles Division Rivals En lo de temporadas Todo Completo Todo Por favor Es lo único que les pido Por favor Para FIFA 21 Yo es lo único que pido Ahora Aquí viene otro punto He estado investigando Si va a salir FIFA 21 Para Nintendo Switch Y dicen que sí Va a salir Pero no se sabe Qué versión Lo más seguro Es que sea una edición Legado Ojalá De verdad Ojalá yo me equivoque Ojalá yo esté tonto Y me equivoque De verdad De verdad Espero que ahora sí Nos den una entrega A nosotros Pues digna Digna A lo mejor no lo mismo Pero como les decía Un Ultimate Team completo Que nos den Libertadores Ese tipo de DLCs Que ellos pueden agregar Que metan el Clubes Pro No les cuesta nada Sinceramente Temporadas cooperativas Eso tampoco les cuesta nada Ahora Viene algo Difícil Creo yo Por lo cual También pienso que es difícil Que salga Nintendo Switch En la misma edición Se viene Play 5 Y Xbox One Series X Algo así Se viene la nueva generación De consolas Obviamente Switch Va a quedar en potencia Más atrás Ahora Esports Se está enfocando En desarrollar El FIFA 21 Para esas dos Nuevas consolas Play 4 Xbox One Xbox One Ya no creo que salga Para Play 3 Pero pues Ni Xbox T60 Pero pues Quien sabe A lo mejor Y sacan una edición Legado Para ellos Y para nosotros Que somos de Switch Nos van a dar Nos van a dar Edición Division Temporadas Modo carrera Pues ok Ahí no nos vamos a meter Mucho Para las cinemáticas Nada de eso Volta Pues ni modo No No Lo de la Libertadores Claro que pueden meterlo Claro que pueden meterlo O sea No le veo ningún mayor problema Porque está la Champions No le veo ningún mayor problema Lo de clubes pro Pueden meterlo Con las gráficas Que tiene el Switch El FIFA 20 para Switch Pueden meterlo O sea De verdad Es como el modo carrera Jugador Cuando creas tu jugador Y juegas solo con tu jugador Es lo mismo Pero online Con amigos O sea Por qué no meter eso Temporadas cooperativas No sé si eso sí Deberían meterlo o no Pero pues también estaría chido Creo que eso no está en Switch Me parece No lo he visto Si me equivoco Disculpen Porque tampoco he indagado Pero aunque yo sepa Temporadas cooperativas No está Y es algo que podrían meter Ahora ¿Qué otra cosa? Lo del catálogo Lo del catálogo Que está Que te dan balones Todo eso también Deberían actualizarlo bien O sea Hacerlo bien Deberían hacer un juego Bien 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 De verdad De verdad No estamos pidiendo gráficos Al menos yo no Y espero que ustedes Pues me comprendan Obviamente me encantaría Que sacaran El mismo El mismo FIFA Pero lo veo difícil Si ya van tres años Y nos han hecho lo mismo Al menos Denos una entrega Con esos gráficos Pero completa Pero como les digo No sé qué pensar Simplemente Siento Siento que va a salir De otra edición Legado Que no nos merecemos No nos merecemos Pero ojalá Me equivoque De verdad Ojalá yo esté equivocado Y saquen algo Que al menos nos tenga Contentos a todos Obviamente yo voy a comprar El FIFA 21 En Nintendo Switch Y jamás voy a dejarlo Morir aquí En mi canal Obviamente Mi canal ha ido creciendo Y es gracias a Nintendo Switch Y es gracias a FIFA Pero Imagínense Si tuviéramos Un mejor FIFA Tendríamos Un mejor contenido Para todos ¿No? Y pues nada Creo que ya me He extendido Muchísimo Otra cosa Que veo que muchos Han pedido Poder crear Pero eso yo creo Que es más también De Nintendo ¿No? Poder Crear grupos Online Para poder platicar Y jugar FIFA Con tu contrincante O así Eso estaría chido Cargara ¿No? Lo veo un poco difícil También Pero ¿Por qué? No difícil Sino porque No sé qué piensen ellos No está difícil Pero no sé qué piensen ellos Que ellos lo hacen Muy difícil Ver muy difícil De verdad Espero que Nos den Un mejor FIFA Por favor Eso espero Un FIFA digno Después de tres años Que hemos estado Comprando el FIFA Un FIFA Digno De verdad Para nosotros Los pocos Los pocos que estamos aquí Jugando en Nintendo Switch Pero que no somos Ni tan pocos Porque somos más de Treinta mil personas Es obvio Y pues nada Cracks Bros Espero que les haya gustado Este video La verdad Espero no haberme Debrayado mucho Pero me enoja Me intriga De verdad Espero que sea Un mejor FIFA Para todos Y no nos dejen morir Espero que no nos dejen morir Como este año Nos han dejado morir Pero bueno Espero que dengan su like Quiero leer sus comentarios Saber qué piensan ustedes Qué les gustaría Qué están de acuerdo Qué no están de acuerdo Saben que todo esto Respetuosamente Porque es lo que me gusta De esta comunidad Hay que ser respetuosos Unos con los otros Este es mi punto de vista Hay que respetar El de cada quien ¿Vale? Así que nada Espero que dejen su like De verdad Que compartan este video Con amigos Porque entre más Se vuelva viral Este video Tal vez podría ayudar A mejorar A la comunidad De FIFA De Nintendo Switch Tal vez Tal vez a lo mejor Podría llegarle a alguien Este video Es difícil Pero que ¿Quién quite y lo vea alguien? De verdad Pues sería muy bien No sé Es mi opinión Y nada Muchas gracias por el apoyo Al canal Ha ido creciendo muy bien Estamos cada vez más cerca Del objetivo De los 5000 suscriptores Varios me han pedido Que haga un directo De 12 horas El día Que lleguemos a 5000 suscriptores Haremos un directo De 12 horas De 9 Yo creo que de la mañana 9 de la noche Que es lo más seguro Así que Nada Nos estamos viendo En un próximo video